Jam block o clave, este es un jam block o clave, es un instrumento de percusión hecho de un plástico muy duro y es una copia de el jam block o clave de madera que se inventó en China hace muchísimos años, el jam block es muy pesado, pero también hay de muchos colores, es muy popular entre los percusionistas porque como el cencerro o campana hace un sonido fuerte y seco, esto lo ayuda a que todo mundo lo escuche arriba de todos los instrumentos en una banda y añade ese ritmo especial o clave, puede ser tocado por una baqueta regular como esta y produce más de un sonido depende de donde le pegues, si tu no tienes un jam block puedes improvisar uno con un contenedor de plástico duro, los contenedores o botellas de champú, loción o jabón son muy útiles para esto, puedes tocarlos con una cuchara de madera o con una cuchara de metal puedes usar más de uno y puedes usar diferentes medidas, sujétalos con un poco de cinta engombada o con ligas o con ambos, de esta forma vas a tener más sonidos para tocar una vez que hayas practicado, escoge tu música favorita y toca con tu jam block o clave los chicos los chivos los chivos los chivos los chivos ¡Gracias!